Si no existe, me la inventaré Se estrena en 12 países, muchos países, se estrena primero en Perú, en Chile y de ahí en adelante en toda Latinoamérica Así que estamos súper contentos porque es el primer proyecto de Tondero que rompe fronteras Tondero y Bambusa presentan Bueno, invito a todo el público de Agenda PE que vengan a ver Losers Hacer una comedia de aventura súper familiar que protagoniza Carlos Alcántara entre un peruano, un chileno y un argentino que se van rumbo al mundial Así que este primer octubre está ya en todas las salas a nivel nacional en Lima y en provincias De los productores de Azumari Me encantan los productores, fascinante, de verdad que creo que el trabajo de Tondero es maravilloso Y quedan las mujeres expectativas, de verdad que es un lujo para nosotros compartir Y bueno, pero vamos a tener a Cachín, ¿no? que es la figura principal, por decirlo así, de nuestro país La verdad que es muy contenta de estar aquí y sé que la gente va a apoyar esa película Gente hermosa de la Agenda PE, un beso de su amiga Titi Clase y vengan a ver Losers, no se las pierdan, no se van a representar Creo que es lo que la película pretende, es genial la idea, justo un argentino, un chileno y un peruano juntos Ya eso me parece muy divertido, así que nada, yo tengo expectativas, creo que las va a cumplir De venir, pasar un buen rato y tener un buen guion, que sé que hay un superiorista haciéndolo Una superproducción como Tendero nos tiene acostumbrado Esto no se lo comentes a nadie Franklin, no sabe nada Yo tengo a la gente en Agenda.re y a que vengan a ver Losers, no se las pierdan La experiencia increíble, la de la selva increíble No solo eso, sino la experiencia de tener un libro tan importante como el que hizo Fernando Castex, el argentino Con la dirección de Ticot Rodríguez, el chileno Y obviamente de la mano de Cachín y de Felipe, aquí en Perú con Cachín, un tipo tan popular Tan sencillo y tan amado Así que eso fue muy feliz ¡Santa! ¡Mira que está allá! ¡Meso! Bueno, en la Agenda PE, los esperamos a todos a ver luces en las mejores salas A partir del primero de octubre, gracias Buenas, el elenco está súper contento Es una buena oportunidad de ver cine, no solo peruano, sino latinoamericano Y mejor porque en nuestro país sale casi el 80% de la película se ha hecho acá, o sea que buenazo Esta es la aventura más importante de todo mi día Y esa recompensa no me la pierdo por nada ¡Aguante Argentina! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Chile mierda! En la Agenda PE, seguro de finazgo y... Estrenó primero de octubre